Vamos a hablar de fútbol, porque el deporte más querido de los argentinos ha dejado mucho título en el día de ayer, ¿no, Tommy? Exactamente, Nurita, estamos con Fede, Fede, ustedes ya saben, el mejor periodista deportivo de la Argentina, todavía no es del mundo, cuando pasa un tiempo ahí vas a ser del mundo, acordate, y depende cómo hagas esta salida, porque vos sabés que acá se mete mucha presión cuando se trata y se habla de Boca. Más cuando es Boca, exactamente. Exactamente, acá están todos, todos atrás de cámara están con los ojos encima. Exacto, exactamente, y Boca ayer sacó un empate que por ahí puede sonar de gusto a poco, pero se mantiene con vida en la Copa Libertadores y no está tan mal, te digo, al final cuando fueron los cambios salían despacito caminando. Qué bueno que es Fede. No les disgustó a Boca tanto este empate, porque ahora tiene que ganarle, Alianza Lima es el equipo más débil del grupo, el 16 de mayo lo va a recibir a la bombonera, mientras vemos acá un penal que le inventaron increíble. ¿Fue o no? ¿Fue penal o no fue penal? Nada, no fue nada, mirá. Pero es polémico, explícalo Fede por qué. Barrio llega con el pie antes del jugador de Junior, no lo toca, y se tira, se deja caer, el árbitro no lo había cobrado, se ve en la repetición que el árbitro no lo cobra y que en línea sale corriendo hacia atrás del arco, que es la señal que los líneas hacen cuando hay un penal. Cuando ellos ven penal, digamos. Cuando ellos ven penal, el árbitro confió en su juez de línea y lo cobró. El árbitro transformaba en gol y el mismo que pateó el gol, Ruiz, acá, cabecea, peina la pelota y hace el gol en contra. Ah, buenísimo, o sea, metió los dos goles. Metió los dos goles. El uno a uno en Barranquilla, después Boca tuvo alguna situación más, también la pasó Fulero en el final del segundo tiempo, sobre el final del partido, que Rossi, en este primer partido, después lo que había sido su error gravísimo frente a Palmeiras, que le costó, mirá esta, mirá, la pifió y la sacó después un doble rechazo que te digo, los nervios, ¿sabés dónde estuvieron? Sí, los nervios, sí, acá en la garganta estoy bien. Exactamente. No sé si eran los nervios, pero bueno, era otra cosa. Sí, disparó el corazón a unos cuantos ayer, Rossi, otra vez. Ahora, Fede, a ver, vos sos, digamos, vos como tu análisis decís que no, no está tan mal parado Boca. Boca no jugó bien, sigue preocupando desde lo futbolístico, pero la realidad es que este empate lo deja con vida, porque si le gana al equipo peruano y Palmeiras le gana a Juniors, que es un resultado lógico. Juegan en Brasil, Juniors también demostró ser un equipo de mediana calidad, digamos, Boca podría haber ganado tranquilamente, que Palmeiras le gane en Brasil sería lógico, que no le gane sería muy extraño. Bueno, a ver, o sea, hasta el momento entonces Boca no depende ya de sí mismo, depende de un resultado también ajeno que es muy probable. Exacto. A ver, la Copa Libertadores ha tenido resultados a veces... Que en uno no se espera. Que no se esperan, que dejan sospecha de qué pudo haber pasado, porque vos decís Palmeiras, y si le da los puntos a Juniors, se saca Boca de encima, porque después te lo podés cruzar. Es como una estrategia. ¿Quién es más rival? Claro, claro. Para adelante. Pero eso se hace en el fútbol, no. Eso no existe en el fútbol. Son casualidades que a veces pasan, ¿viste? Que se pueden llegar a pasar. Se pueden llegar a pasar. Pero bueno, fue una noche caliente en Marranquilla, Teo Gutiérrez del lado enfrente. Sí, contame eso, ¿qué pasó? Teo Gutiérrez, declarado hincha de River, jugó en River, siempre que pudo chicanero a Boca, le ha hecho señas, jugando, por ejemplo, en la última de su paso por Rosario Central, hizo un gol a la bombonera y se hizo la franja. Sí, me acuerdo. A Tevez no le había gustado ya de aquel entonces, y cuando pasó ayer, este inicio, fíjate ahí, el 23 es Tevez. Mirá cuando, y el capitán de Junior es Teo, se queda con la manito así, oso. Esto parece, me hace de... ¿Eh? Pasó de largo. ¿Me vas a acordar? ¿Se acuerdan cuando salió Icardi con Maxi López? ¿Se acuerdan? En un partido, te acuerdan, como que... No, bueno, te saludo. Que Icardi fue a saludarlo. Y Puso la mano igual que Teo acá. Exacto. Y el otro siguió de largo, ni lo miró. Está mal esto, chico. Es super play, hay que... Sí, pero bueno, se viste, hay un poco de resquemor pasado. Bueno, yo tengo resquemor con vos, pero te doy la mano. Bueno, sí, nos podemos saludar. No, no, no te doy la mano tampoco. Mirá que bien, ya empezamos así. Fede, ¿vamos a presentar algunos testimonios, te parece? Vamos a escuchar al colombiano Wilmar Barrios, que finalmente fue titular y fue de lo mejorcito que tuvo Boca. Es clave que el colombiano esté en el mediocampo. Vamos a escuchar lo que decía después del partido. Bien, bien, bien. Esperá mucho, esperá mucho. Un poquito, a lo último ya, un poquito de carga. ¡El cartel! ¡El cartel! Ya me estaba un poquito molestando el solio, pero bueno, por suerte no creo que no es nada grave. Simplemente una precaución de que ya se me estaba poniendo demasiado duro y bueno, por precaución simplemente. ¿Cómo viviste la previa? Para vos fue especial, se habló mucho de tu participación en este partido. Sí, sí, siempre lindo venir a esta clase de partido con esa gente. Creo que lo importante para uno había sido de pronto llevando la victoria, pero bueno, por ahí le pitan un penal que no es. Le dan la confianza para que traten de manejar el partido como quieren, pero bueno, nos llevamos un resultado de entre lo que cabe positivo, tratando de, ya pensando en ganar en casa y que bueno, ellos no le ganen a Pamela. ¿Lo podías creer? Mariano, Diego, miraron, repasaron la imagen, nunca se vio el penal. ¿Qué les dijo el árbitro? ¿Cómo viviste ese momento que fue crítico para todos? No, la verdad, en el momento que quito la pelota, que la gano, miro al árbitro, dice que no, yo sigo la jugada, cuando arranco, siento el pito, miro y cobro el penal, después le digo que pita, si ni siquiera lo toco. ¿Qué les dijo? No, me dijo que lo había tocado, que lo había pegado abajo, pero en ningún momento, antes de ya de él, hacia él se tira, y bueno, pero ya, ya pasó, ya es una polémica, y bueno, ahorita ya pensar en el partido del domingo, que tenemos una final también. Eso está claro, la última, ¿cómo ves lo que viene? Porque ustedes tienen que ganar, tienen que esperar que Palmeiras consiga un buen resultado, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros tenemos que hacerlo nosotros en casa, ya después de esperar. Bueno, Wilmer Barrios, ahí lo tenías, a colombiano, diciendo que no había sido penal, y que no lo tocó, que su compatriota se tiró y el árbitro compró ahí, cobrando el penal. ¿Cómo sigue, Fede? 16 de mayo, el día clave, dos semanitas. Dos semanitas, Exactamente, en ese día, posiblemente ya convoca campeón de la Superliga, porque eso puede darse este fin de semana. Bueno, puede llover mucho también de vuelta, ¿no? Y posterior, sí, posterior. Esperemos que no, porque hay que terminar. FIFA obliga para el 24 de mayo. 24 de mayo es el último día que FIFA permite jugar. Claro, pues se viene el Mundial, claro. Uy, si viene la lista de San Paolo, y yo también. Y 14. Y 14, Tenemos una semanita ahí, lunes 14. Vas a tener que laburar, ahora sí, ahora sí te toca laburar. Vamos a seguir preparando la placa. Bueno, un ratito seguimos. Dale.